No te digas, solo no quieras el daño Toda la pierna se tira, no hago mucho de vida Apuesto a un nuevo sonido, que vengas un propio alivio La misma tierra que me pido que pudiéramos juntos En la misma tierra tienes que decirme en los asuntos Girl, no puedes pensar que siempre el sol es más que andar conmigo Que vengas, no tengas miedo, que brindan No, no tienes todo lo que nos ha dado Por la luna que ella es menor, es menor Esa vaina, ya dirá que son avancos Sigo yo, me ha comprado, en el rey No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Esa mania de 30 años, un abrazo, así que yo tampoco caro And they won't stop going Baby, no me haré piaccio Yes, baby It's a drop It's a drop Yes, baby Yeah, baby No puedes pensar que siempre es una espacia a la durmía Dígame dónde es que cualquier día No digas como lo que hemos tocado La vida es que cualquier día